Si pensás que ganarle tiempo al tiempo levantándote cada vez más temprano y acostándote cada vez más tarde, eso produce un enlentecimiento en tu producción diaria e incluso hace que elijas mal tu alimentación. Tendes mucho más a comer alimentos dulces. Descansa y eso mejorará tu calidad de vida. Gracias.